Música Muy buenas gente, muy buenos días Si me estáis viendo desde Europa, buenas noches Si me veis desde América, bienvenidos a Desayuno Royal Bienvenidos al Morning Show del canal Volvemos otra vez al mazo de Golem Ese mazo no nos falla con esta cuenta Y vamos a intentar llegar a nuestro récord Vale, esa es un poquito la idea En esta sección, para que sea la primera vez Que entráis a uno de estos vídeos, pues básicamente Yo grabo unas partidas con una cuenta súper pequeñita Que es de nivel 8, que bueno, pues No tiene gema, a ver, me meto gemas a veces Para hacer los torneos, ¿no? Pero es una cuentita sin gemas Virgen, y bueno Pues mientras juego unas partidas Bueno, pues pongo unas partidas que he jugado antes Pues vamos hablando de diferentes temas Mientras yo me tomo el café de por la mañana Hoy en una taza de High Day, por cierto Entonces bueno, pues de ahí El nombre de Desayuno Royal, aunque ya sé que en Latinoamérica Lo estáis viendo para la cena, disculpas por no haber subido Desayuno Royal ayer, pero bueno Se me lió el fin de semana y al final pues Pues rip, pero bueno No pasa nada, vamos con el tema de hoy Porque hoy vamos a hablar sobre Rubius Vamos a hablar sobre la noticia de que Rubius Deja YouTube A los que no conozcáis a Rubius Cosa que se me hace bastante extraña Si estáis aquí viendo un vídeo en la plataforma Pero bueno, Rubius es el youtuber de habla De habla hispana, creo que es el más El más grande del mundo Contando el número de suscriptores Ha sido un icono y un referente para toda la comunidad Porque, bueno, pues lleva ¿Cuánto dijo en su vídeo? Dice que lleva 7 años, 7, 8 años Subiendo vídeos a internet Que es una auténtica salvajada Es muchísimo tiempo Haciendo siempre lo mismo ¿No? Entonces, bueno Pues el caso es que he hecho un vídeo Diciendo que deja Deja YouTube Y vamos a hablar sobre eso Si queréis proponer un tema para Desayuno Royal Con el hashtag Desayuno Royal en Twitter Podéis proponerme lo que os dé la gana ¿Vale? Aquí ya sabéis que menos cosas así Que sean súper delicadas Y no tanto porque no quiero hablar de ellas Sino porque no procede a hablarlo aquí En plan rollo política, religión y tal Pero todo lo demás podéis proponerme temas En comentarios también se agradece muchísimo Por supuesto, un buen like Para apoyar la sección Que se vea que queréis más Desayuno Royal Todos los días a las 6 de la mañana Y como digo Hoy vamos a hablar sobre el tema Rubius Rubius Por ponernos así un poco en situación Pues bueno El youtuber este tan importante Hace un vídeo en el que dice que Que deja YouTube Lo deja temporalmente No se pone plazo Pero sí que, pues bueno Pues dice que de momento Su idea es volver Habla después de verano No da una fecha concreta Pero dice que necesita un respiro Necesita desconectar ¿Vale? Necesita cortar Está teniendo cuenta Que está teniendo problemas de ansiedad Que, que bueno Rubius nunca ha sido una persona Que haya llevado muy bien Todo esto de la fama Si se quiere llamar así O si se le quiere poner Es adjetivo, ¿no? Todo Todas las partes que Que YouTube engloba O que vienen con Con la tarea, ¿no? Es lo que dicen siempre, ¿no? Va en el oficio Vale, el oficio Pues en el YouTuber Toda la parte Que cuando tienes cierto éxito Pues te empieza a seguir mucha gente Y viene la fama Que tiene sus cosas Buenas y positivas Y sus cosas malas Que es algo Que la gente no ve Y es un poco Sobre lo que vamos a hablar En el vídeo, ¿no? Entonces Bueno, pues decía Rubius ya ha hecho Ya ha hecho algunas entrevistas En las que se hace notar Que es una persona Especialmente sensible A la que le afectan Estas cosas, ¿no? Le afectan los comentarios Le afecta la prisión De la gente, ¿no? Al final El tema de ser un personaje Público en internet Es bastante más complicado De lo que la gente piensa, ¿no? Porque al final Nosotros cualquier cosa Que hagamos Se somete a examen Y hay, pues En mi caso Pues cuatro millones de personas Que lo van a examinar Y van a decidir Si está bien o si está mal Había un monologuista Que hablaba Que decía Que, oye, yo prefería La censura antes, ¿no? Porque la censura Pues las dictaduras y demás Que no podías publicar Lo que querías Pero estaba haciendo la broma La broma Pero no tan broma a veces, ¿no? Que dice No, pero yo antes Yo tenía un censor, ¿no? Entonces, pues bueno Yo cuando quería decir algo Tenía que asegurarme De colársela ya al censor Para que no lo viera Y me dejara publicarlo Ahora es como que Todo el mundo es censor, ¿no? Porque internet da la facilidad De que todo el mundo replica Cualquier cosa Y entonces A cualquier persona Algo le puede sentar Especialmente mal Eso se puede hacer una bola Y te pueden liar Un pitote en Twitter O en cualquier red social Que de agarrate y no te menes, ¿no? Y bueno Y te puedes hundir Ya no hablo de tu carrera O tu canal de YouTube Sino que puedes hundirte Incluso la vida, ¿no? Mirada Mirada al chico este Que hacía bromas A Gran Bomba Que, bueno Pues le fue de las manos El típico delero del Caranchoa Y que ha salido la sentencia Y no sé si le estaban pidiéndole O no sé si le han condenado De hecho Porque no estoy muy informado del tema Pero estaban hablando De medio millón de euros En responsabilidad por daños, ¿no? Y dices Bueno, tío Me piden medio millón de euros Y ya me han arruinado la vida, ¿no? Ah, no los tengo Pero claro Eso es una deuda que tienes ahí Y que ya Tu contador En lugar de empezar en cero Como el de todas las personas Empiezas con menos 500.000, ¿no? Y a partir de ahí vas subiendo Entonces Bueno Al caso Que me estoy enrollando un poquito Toda la parte Toda esta faceta de YouTube Pues es lo que a Rubius Le estaba pesando Él habla de que Estaba teniendo problemas de ansiedad Que Y que bueno Pues que lo deja Que se toma un respiro, ¿no? Entonces, bueno Pues hay gente que me estaba diciendo Álvaro, ¿opina sobre lo del Rubius? Y demás No creo que sea una cosa Sobre la que haya que tener una opinión O sea, quiero decir Pues el chaval dice que necesita parar Y para Igual que las personas Pues ahí Os pasará Los que seáis niños Pues os pasará Cuando lleguéis a la vida adulta Pero que estás en un trabajo Y hay veces que estás quemado Y estás quemado Y bueno Pues a veces no es una posibilidad El cambiar Pero otras veces sí O empiezas a buscarlo Y decir Oye, tío Yo tengo que cambiar De trabajo Porque esto no es sano Porque me está Me está afectando personalmente O lo que sea Entonces, pues bueno Pues empiezas a buscar Y si tienes suerte Pues puedes tener la opción De elegir y cambiar Y bueno Son decisiones que cuando llegan Son complicadas Porque muchas veces Hay muchos factores en juego Que si dinero Que si otro puesto de trabajo Con menos perspectivas O tenía personas a mi cargo En uno y en otro no En fin Hay muchas cosas Que tomar en consideración Y desde luego Para mí siempre Lo más importante Es cómo te sientas tú Y cómo estás tú Contigo mismo Eso debe ser Debe ir casi por delante De casi cualquier cosa Quizá pones la familia O los seres queridos Igual un poco Un poco por delante En el sentido de Bueno, pues mira Puedo hacer un sacrificio Por mi familia O por lo que sea Pero bueno Suelen ser situaciones Además que no son sostenibles A largo plazo Es decir Que se puede hacer un sacrificio Por un tiempo Pero que sabes Que antes o después No vas a aguantar más Y esto ya depende De las personas Y de lo fuertes que sean Que antes o después Pues acaban diciendo Oye, hasta aquí Y aquí tengo que parar Entonces Hombre Lo de lo de YouTube No hay mucho que opinar Yo lo que os puedo decir Es que yo lo comprendo Lo comprendo perfectamente O sea Es una cosa que Que yo creo que Cualquiera que sea YouTuber O que tenga una mínima exposición En Internet En cuanto ha visto el vídeo Del Rubio Es que él estaba preocupado De decir Oye, igual no me estoy explicando Con claridad Igual no lo estáis entendiendo Yo lo he entendido perfectamente Pero sí que puedo comprender Que haya gente que no lo entienda Porque Porque habla O Habla de todas las cosas malas Que no se ven De ser YouTuber De toda la basura Que hay detrás Del vídeo Que a vosotros Os llega Directito Para consumir Para abrir Gratuitamente Que bueno Si acaso Ponen un anuncio Y si acaso YouTube notifica Ya sabéis como funciona esto Pero todo eso Vosotros al final Veis el producto final Pero detrás Hay mucho trabajo Y hay muchas preocupaciones Que van cada vez a más Y yo os digo Que yo lo comprendo Porque yo mismo Me he planteado Estos últimos meses Dejar también YouTube Y cambiar De actividad Porque me estaba Me estaba quemando Me estaba consumiendo Y yo llevo 4 años Haciendo vídeos Entonces no me quiero imaginar Rubius lo quemado Que puede estar Con 7 años Yo subo a diario O por lo menos Eso intento Rubius pues Sube varias veces por semana Entonces bueno Esto ya depende Del canal Del tipo de contenido Que hagas Del canal de YouTube Que tengas Y del tipo de contenido Que tengas Y del tipo de audiencia Que tengas Pero a lo que voy Es que yo sí que Yo sí que entiendo El hecho de que puedas De que puedas estar Estar quemado Con esto Porque YouTube YouTube tiene muchísimas Cosas buenas O sea Vaya la verdad Por delante Y esto que En ningún modo Lo toméis como una queja O una crítica En absoluto O sea Yo he trabajado de abogado He estado opositando Durante la carrera He trabajado De diferentes cosas Buscaba para Buscarme la vida Para tener más paga Básicamente Y para ahorrar Trabajé de teleoperador Trabajé de Fui comercial De una empresa De cosméticos De venta directa Es decir En plan En rollo como Abón Vendiendo cremas Pues eso Fui jefe de grupo Y de eso Pues te llevas una comisión O sea Para que veáis Al final No es que digas Joder Has trabajado de todo No mentira Tampoco es eso Pero bueno Que sí que he tenido He tenido diferentes Trabajos Y sí que hay una constante En todos ellos He trabajado de abogado También Sí que lo he dicho Ese ha sido El más reciente Quizá así Poco trabajo por cuenta ajena Sí que hay una cosa constante En todo esto Y es que Yo cuando he trabajado de abogado Por ejemplo Era un trabajo Que vale Sí Estaba muy bien remunerado Eras abogado Ibas con traje Con corbata Que guay Trabajamos además Con empresas súper tochas Eran nuestros clientes Empresas del IBEX O sea El IBEX 35 Son las 35 mayores Empresas de España Pues una de esas Era nuestro cliente Y trabajamos directamente Para ella Y luego Las cosas que tú redactabas Un poco anónimamente Luego salían en el periódico De bueno Pues tal Empresa publica Un hecho relevante O sea Eso molaba Era un trabajo Que eran muchas horas Pero tenía una parte muy buena Que es que Cuando llegaba el fin de semana Pues puede que tuvieras Que tuvieras cosas Que no hubieras acabado Y que bueno Pues estás ahí Vale el lunes tengo que hacer tal Pero llegabas a casa Tío Y te olvidabas Y no sé por qué Era súper fácil Era como vale Pues ya está O sea El estrés era otro No era Joder Solo tengo sábado y domingo Para hacer un montón de recados Pero Y suerte que en Madrid Abrían los domingos Las tiendas Pero todo lo demás Era muy fácil Desconectar Y con YouTube Es súper complicado Tío Estás expuesto Todo lo que hacemos Estamos permanentemente expuestos A internet Y ya digo Que Dices bueno Eso es bueno Porque te sigue mucha gente Sí Sí O sea Es bueno Pero también Es muy complicado Que alguien que no lo sufre Entienda que es cansado Y que en cierto modo Se hace pesado Se hace pesado Que yo por ejemplo Pues esté en una despedida de soltero Con mis amigos Y a las 4 de la mañana En un bar de fiesta Pues venga alguien A pedirte una foto Porque Porque dices Oye Ahora que dices Le dices que no Y quedas de súper borde O dices que sí Y Y quedas de Vamos a dejarlo en perjudicado ¿No? Porque Claro Dices a ver Mi entorno es diferente Es decir Yo trabajo Yo estoy aquí Delante del ordenador De la pantalla Grabando y demás Pero luego Acabo de trabajar Me voy de fiesta Con mis amigos Pero Sigues expuesto Sigues ahí pendiente O vas guarrísimo Con un chándal De que has estado Todo el día Haciendo una mudanza Vas sudado Que lo único que quieres Es llegar a tu casa Y darte una ducha E irte a dormir Porque estás reventado Y justo Paras a echar gasolina Al coche Y justo Hay alguien que te reconoce Y te dice Oye una foto Y tú Joder pues No estoy muy cómodo Ahora mismo Para sacarme una foto Y esto es lo de menos Porque son chorradas Pero es para que veáis Con un ejemplo muy claro El grado de exposición Constante Al que de alguna forma Estás sometido Cuando te metes En el mundo este De internet Entonces Esa exposición Hace que no desconectes nunca Tío porque tú estás por ahí Y claro A ver si me va a ver alguien No puedo No puedo hacer Según que cosas No vaya a ser Que luego Pues aquí la lie Que se yo O sea O sea Todos Es que es imposible Desconectarte Vas de vacaciones Y ya Es que lo tienes Tan en la cabeza Que aunque dejes Los vídeos preparados Y programados Vas a estar mirando En plan De ver los comentarios A ver que dice la gente Vale parece que el vídeo Está gustando O peor No está gustando Joder pues Esta es una nueva serie Que había empezado Para estas vacaciones Vienen siete vídeos De esta misma serie Y ya están programados Preparados Y no tengo capacidad De reacción Para grabar otros Entonces Es difícil Es difícil El vivir En una no desconexión Constante Y esto de nuevo Hay gente que lo lleva mejor Gente que lo lleva peor Gente que desconecta mejor Gente que desconecta peor Pero Es complicado Y es igual de complicado Para todos Para todos los que Estamos en esto de Youtube Y es la parte Que quizá no se ve Porque claro Lo que ve la gente Es todo lo bueno Que es lo que decía A ver no me malentendáis Youtube es un trabajo Genial O sea Es súper divertido Al final Los ganamos la vida Grabando vídeos Y yo en mi caso Pues jugando Jugando a juegos O sea Tío Mola mucho Pero tiene Tiene la parte mala Y no la Infravaloreis Porque Tiene tela Y ya os digo Que es el estar Siempre sometidos A la evaluación De la gente El hecho de los comentarios Yo siempre Lo he sostenido Que Es una cosa muy positiva Porque tienes un feedback Inmediato Para cualquier empresa El hecho de tener feedback De los clientes Es súper importante Es una cosa muy valiosa Y ya veis Todas las empresas En plan de Por favor Tiene 5 minutos Para rellenar La encuesta de satisfacción De no sé qué Y tú No Déjame en paz No quiero rellenar eso Pero es que Para las empresas Es súper valioso Esa información De saber cuando las cosas Las haces bien Y cuando las haces mal Cuando gustan Cuando no gustan Nosotros en Youtube Lo tenemos inmediato Porque los comentarios Están ahí Pero claro Eso que es bueno Cuando es en exceso Se convierte En incluso negativo Porque es como ya que tenemos Demasiado feedback Y los comentarios además Se prestan a cargarse De negatividad Y no digo que no haya comentarios buenos Que hay muchísimos comentarios buenos Pero tío No sé que tenemos El ser humano Que siempre Te fijas en lo malo Y tienes 20 comentarios buenos Y de repente Uno que te ha llamado No sé qué Y ya solo estás pensando En ese tío Y es que Y claro Y te empiezas a reconcomer Por dentro Y de verdad chicos Es muy muy complicado Es muy complicado De gestionar Es súper complicado Oye por cierto No estoy diciendo nada De las partidas Pero estamos reventando Este era un nivel 10 Y nosotros éramos nivel 8 Y casi se come 3 coronas Era un poquito malo Pero bueno En fin Lo que quería En el vídeo de hoy Es un poquito Haceros ver O haceros entender Toda la parte La faceta La trastienda De Youtube Todo lo que hay detrás Que en cierto modo Justifica Mira de ahí es como Estamos en récord absoluto El próximo Llegamos al Electro Pero vaya ya os lo digo Toda la trastienda De Youtube Todo lo que no se ve En los vídeos Y que cuando Te paras a pensar Y lo analizas Es lo que Te hace entender mejor Decisiones como la de Rubius De darse un tiempo Y son cosas que Han hecho muchos Youtubers Algunos hacen un vídeo Para decirlo Otros no lo hacen Otros simplemente cambian Véis que poquito a poco Pues como que Que van perdiendo Como naturalidad Que van perdiendo Como brillo ¿No? Frescor Y es por esto Porque te vas quemando Y bueno A mi me parece muy bien Que Rubius diga Oye mira Esto no puede seguir así Me tomo un tiempo Y ya está Yo hace poco Ya os digo Que si que eso He pesado seriamente Además Dejar el canal de Youtube Y dejarlo por completo Y dedicarme solo a Tinqueso O a cualquier otra cosa Y bueno Al final he decidido seguir Se vienen algunos cambios Al canal Porque obviamente Pues no quiero Quiero seguir Pero forzarme a hacer Algunos cambios Que cambien Que cambien una dinámica Que considero que era mala Y bueno Yo en el caso de Rubius Pues bueno Es una etapa que va quemando Al chaval además hablaba De que quería centrarse En el proyecto de anime Que estaba haciendo Que es lo que Verdaderamente le ilusionaba Entonces yo lo que noto Es que bueno Pues que si Que se ha ido consumiendo Poco a poco Que esto de hacer vídeos Pues a veces llega un momento Que ya los vas haciendo Por obligación Y vas al trantran Y no mola No mola Porque al final Toda la parte negativa Poco a poco Te va consumiendo Y si que entiendo Pues lo de la ansiedad Que no será No serán O si yo que sé Crisis aiga lo bestia Igual si Pero bueno Pues son sus problemas Y lo que necesitará Es tiempo Entonces Un poco la moraleja De este vídeo Por acabar así Con algo un poco positivo Porque ya os digo Que os enseño Las partes malas Pero porque las buenas Las veis todos Y hacedme caso Mola un montón Aunque Hay que ser muy responsable Y hay que gestionar Al final te lo gestionas Todo tú Cuando eres youtuber Pero Pero bueno La moraleja Que yo quería sacar Es que al final No penséis Que es lo que he leído Muchos comentarios Porque esto ha salido En periódicos Y todo Te vas a los periódicos Que ya no son comentarios De gente que consume youtube Sino es comentario de Pues lo ponía a picar En una mina Seguro que ya se ha forrado Y ya pasa de todo Y vaya vago Vaya no sé qué Que no aguanta nada Es complicado Y yo una cosa Que aprendí en la oposición Yo opositaba para notarías Que es Preparos un examen tochísimo Pero para ser cualquier Funcionario público Para trabajar para el estado Tienes que pasar un examen Y son unas oposiciones Entonces Claro Obviamente Las oposiciones para ser Inspector de hacienda Juez Notario Y demás Son súper complicadas Y oposiciones Para ser Auxiliar administrativo Pues son más sencillas En cuanto a temario Pero Si que hay una cosa Que me enseñaron Y es que Cuando una persona Está opositando Y es opositor Tiene una meta Que es sacarse un examen De lo que sea Y algunos Si que objetivamente Tienen más temas Y otros tienen menos temas Unos son más fáciles Otros más difíciles Y se quiere ver así Pero a cualquiera Que le preguntes Está jodido Porque está A lo suyo Y está intentando Intentando conseguir Su propia meta Intentando sacar adelante Lo suyo Que será un examen Que será Como digo Objetivamente Más difícil O menos difícil Pero Cada uno está en lo suyo Cada uno tiene sus problemas Y un consejo Luego esto Luego esto Yo no sé No sé cuánto Habrá de verdad O no Porque si preparan El curso antes O no Pero bueno Imagínate que sea verdad Y claro Y ya decía Y dice Bueno pues ahí están Hazte profesor Si tanto lo quieres Y tan guay es este trabajo Hazte profesor Si está todo Todo es público Los salarios de los profesores Todo es público Pues inténtalo Entonces Bueno En fin Que no Al final la moraleja Es un poco difusa Pero vamos No infravaloreis el esfuerzo De los demás Los diferentes trabajos Cada trabajo tiene lo suyo Y desde luego Ser youtuber No es un camino de rosas Que como digo Mola muchísimo Pero que también tiene su parte mala Igual que todo trabajo Vale No hay un trabajo Que sea perfecto En todos los aspectos Los hay más perfectos Y los hay menos perfectos Y los hay que te gustan más Y los hay que te gustan menos Y hay un dicho que dice Que cuando trabajas en lo que te gusta No vuelves a trabajar Así que nada Bueno Con esta reflexión Lo vamos a dejar Me parece a BIM Espero que tengáis un excelente día Los que me estéis viendo Por la mañanita en Europa También los que me vais por la mañana En Latinoamérica Porque os vais a dormir A una hora decente Los que estéis trasnochando Pues en fin Espero que os haya entretenido La cena royal Y que descanséis Nos vemos mañana Proponedme temas en comentarios Dejad un buen like Para apoyar la sección En Twitter Con el hashtag desayunorreal También os leo Nos vemos Chao chao Chau